La presidenta de la asociación Angelitos Peludos en la isla señala que el promedio de perros callejeros que hay en la isla va en aumento, por lo que se requiere de programas de esterilización para controlar la natalidad de los canes. Estadísticas señalan que por cada habitante en la isla hay por lo menos ocho perros callejeros, lo que representa un millón doscientos mil perros en estado de calle entre la población de 150 mil habitantes. Pues desde hace un año y medio, dos años, teníamos la estadística de seis perros por humano, por adulto, entonces yo creo que en estos momentos debe haber unos ocho por persona. Ante ello se requiere que se implementen programas permanentes de esterilización por parte de las autoridades y de agrupaciones civiles para combatir el problema de la reproducción de estos animales, muchos de ellos incluso en estado semisalvaje, en extensiones territoriales y costeras de la isla, donde depredan especies bajo protección. Como la tortuga marina y el venado. Con información de Jorge Peña e imágenes de Pedro Méndez, Telemar, Carmen.